Ya te vas, te llevas tanto de mí Ya te vas, qué triste fin Juntaré pedazos del corazón Cuando ya no estés aquí Ya a lo lejos la estación Se ve triste sin un tren que partió Ya te vas, me quedo siempre sin ti Tu destino nunca fui Lo sabrás, quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir Lo fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir Recibe saludos del corazón Y siempre se aferró un poco a vivir La hice tanto y no lo niego Que fui quedando sin corazón Pasó el verano, pasó el invierno Lo dulce y tierno, se lo llevo La hice tanto, no me arrepiento Porque a su lado, fui muy feliz Lo que ahora siento, sinceramente Estar tan solo, sin su querer ¿De qué sirvió, quererla tanto? Si me dejó, por otro amor No le importó, mi sufrimiento Y me he dejado, sin su querer ¿De qué sirvió, adorarla tanto? Si al final, me abandonó Será imposible, que yo lo olvide Porque a su lado, fui muy feliz ¿De qué sirvió, quererla tanto? Si me dejó, por otro amor No le importó, no le importó, mi sufrimiento Y me dejó, por otro amor Y me dejó, sin su querer ¿De qué sirvió, adorarla tanto? Si al final, me abandonó Si al final, me abandonó Será imposible, que yo lo olvide Porque a su lado, fui muy feliz Porque a su lado, fui muy feliz Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello, lo más bello de mi vida Pobre tonto, no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de tu cariño Tras tus pasos ahora voy Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de tu amor Limusnero de tu cariño Limusnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Todos dicen que ella es mala Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunte algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Buen amor ¿Por qué la gente es tan cruel al ver un cariño sincero? Y trata de destruir este amor verdadero Si saben que me quiere Si saben que la quiero Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Fue enamorarse de mí Si en la mano es un pecado Solo Dios nos juzgará Solo Dios nos juzgará No vengo a reclamarte nada No vengo a reclamar Y no traigo para ti Un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te Diría gracias ¡Gracias! 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 Te fuiste diciendo que ibas a volver, pero con el tiempo yo pude entender que nunca me amaste como yo te amé, que tú me engañaste y no supe por qué. ¿Por qué no te olvido si ya exageras? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué, si nunca me amaste, viviste conmigo y me hiciste feliz. Y ahora nada más recuerdos y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar. ¿Por qué no te olvido si ya eres ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? 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 Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos no pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos no pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, barroma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un tindón Ecos de un tindón Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Los hijos no escogen a sus padres Ni los padres a sus hijos Míralos con respeto Pero nunca como un castigo Hay una historia Hay una historia, señores Que da vergüenza contar Pero guste o no me guste Es la triste realidad Historias que el pueblo cuenta No, no es nada familiar Quiso golpear a sus padres Porque le daban consejos Lo primero que te dicen Es que ustedes ya están viejos Y en eso tienen razón Pero no somos pendejos Piensan que lo saben todo Y no aceptan un consejo Solo quieren divertirse Con dinero de sus viejos Hasta donde hemos llegado Donde se perdió el respeto Hijos golpeando a sus padres Porque le dan un consejo Los hijos no escogen los padres Ni los padres a los hijos Los que Dios los regaló Llevarlos por buen camino Si no te gustan tus padres No des golpes, no maltrates Por si Dios te manda un hijo No habrá nada Que te reclame Música 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 Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó un día, aquel momento de decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste que lloramos los dos Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva y yo encontrarás Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva y yo encontrarás Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar ¡Gracias por ver el video! Conozco tantas canciones Pero todas se me olvidan cuando canto esta canción Para el amor de mi vida He conocido mujeres pero ninguna perfecta Dicen que son aburridas Veinticuatro horas al día Veinticuatro horas al día Y eso no va con la mía, no Cosas que no le parecen No, no se queda callada Me corrige y me aconseja Y lo hace porque me ama Ay, 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 ay Y lo hace porque me ama No necesita mil rosas Para sentirse halagada Para sentirse halagada Es segura de sí misma Y se sabe bien amada Ay, ay, ay Y se sabe bien amada No necesita mil rosas Para sentirse halagada Para sentirse halagada Para sentirse halagada Es segura de sí misma Y se sabe bien amada Ay, ay, ay Y se sabe bien amada Mujer perfecta no es Así la amo y le ama No necesita mil rosas Y se sabe bien amada Música Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Y hasta la tumba la he de querer Música No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Y hasta la tumba la he de querer Música 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 De nuevo ahí me dejó en el mismo lugar Esperándola y no llegó, no llegó, no llegó Me dijo que la esperara, que esta vez no faltaría De nuevo me dejó, de nuevo me dejó, esperándola me dejó No llegó, no llegó Si ese lugar hablara, que no diría Música Si tú le preguntaras, me contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tú, siento que tus mentiras están calzado A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Música 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 Si ese lugar hablara, que no diría Música Si tú le preguntarás, si tú le preguntarás, te contaría Música Todo lo que he sufrido al estar esperando Música Siento que tú, siento que tus mentiras están calzado Música A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Música Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a rogar Pedirte que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como Dios Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el dolor Y que nunca, nunca sufras como Dios Y que nunca, nunca sufras como Dios Y que nunca, nunca sufras como Dios Yo esperaba que cambiaras tu actitud, mas en cambio te empeñaste en hacerme sufrir mas No te pude convencer, estoy harto de esperar, me reprochas que soy pobre y que ya no aguantas mas Por las noches ya no puedo ni dormir, tu en tu cama yo en la mía, un infierno es para mi El día que te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lastima, somos como aceite y agua que no se pueden juntar Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lastima, Cupido se equivoco y lo nuestro fracaso es una lastima Por las noches ya no puedo ni dormir, tu en tu cama yo en la mía, un infierno es para mi El día que te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lastima, somos como aceite y agua que no se pueden juntar Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lastima, Cupido se equivoco y lo nuestro fracaso es una lastima Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lastima, somos como aceite y agua que no se puede juntar Poco a poco me voy a acercarse a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor, en tus besos Qué bonito es querer, cómo quiero yo Qué bonito entregar ese trojito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste Todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que suben lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me vienen los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto No me digas que no lloro así Lo que menos esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo placar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas, que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Yo te quise, no quisiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor Por favor, ya no insistas, no podrás Te querías, te querías, te querías Te querías y te fuiste, te querías y te fuiste Te querías y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y un pensamiento, ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas, son de alguien que es leal No, 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 no Recuerdo que tú me decías Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos con mucha ternura Los dos entregamos todo el corazón Los dos nos dijimos palabras bonitas Los dos nos fundimos en un solo amor Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos con mucha ternura Los dos entregamos todo el corazón Los dos nos dijimos palabras bonitas Los dos nos fundimos en un solo amor 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 Si no me amabas No tenía caso No tenía caso que te burlaras Si no me amabas Si no me amabas Si no me amabas En un solo amor Si no me amabas En un solo amor decías sentir por mí. Si todo resultó una farsa y nada resultó ser cierto lo que decías sentir por mí. Si no me amabas no tenía caso que te burlaras. Si no me amabas no tenía caso que me engañaras. No tenías por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías. ¿Para qué? Si no me amabas no tenía caso que te burlaras. Si no me amabas no tenía caso que me engañaras. No tenías por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías. ¿Para qué? ¿Para qué? Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Y después de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Las puertas si son las mismas, pero las chapas ya no, así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. Una preciosa mañana que de pronto se nubló, Martín llegó hasta su casa y con los muebles cargó. Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó. Dinero y muy buen trabajo, una querida encontró, le puso departamento para el nidito de amor. Solo faltaban los muebles, pero pronto lo arregló. No sé si fue Dios o el diablo, el que la historia cambió. Un día volvió a su nidito y muy vacío lo encontró. Pensó volver con su esposa y arreglarlo con un perdón. ¿Qué pasó, mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra, sin la querida y sin la esposa. Las puertas si son las mismas, pero las chapas ya no, así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. No pudo entrar a la casa del hogar que abandonó. Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición. Con el primero que pase, con ese me acuesto yo. Y en la calle un limosnero, pide ayuda, por favor. Las puertas si son las mismas, pero las chapas ya no. Que yo soy un borracho, eso dice la gente. Que tú eres muy decente para ser mi mujer. Pero ellos no comprenden que ese es mi destino, y las copas que tomo brindó por tu querer. A veces yo presiento que algún día te alejes, que algún día me dejes. Que tú eres muy decente para ser mi esposa, que algún día te alejes, que algún día te alejes, que algún día te alejes. Será, cuando tú me dejes a mí, será la última vez, porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero, si todo es porque quiero, nomás pensaré en ti. Mi última parranda será. Cuando tú me dejes a mí, será la última vez, porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero, si todo es porque quiero, nomás pensaré en ti. Contigo ya son dos, las que me han dejado. Por las que he llorado, por las que he llorado, ay que cruel dolor. Contigo ya son dos, contigo ya son dos, contigo ya son dos, las que se han burlado de mis sentimientos, de mi cariño y de mi corazón. Contigo ya son dos, contigo ya son dos, contigo ya son dos, las que han dejado que me ilusionaron. Pero eso se acabó, ya son dos, no voy a moriré. Pero ahora sí ya no volveré a creer en nadie, ni a ilusionarme, ni a enamorarme, ni a llorar por nadie. Por la primera lloré, lloré, y ahora tú vuelves a lastimarme, pero ahora sí ya no volveré a creer en nadie, ni a ilusionarme, ni a enamorarme, ni a llorar por nadie. Contigo ya son dos. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. ¡Ay! ¡Cuánta fue! Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio. Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Demasiado triste para ser verdad, porque sin tenerte él te quiere más. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca la puerta y se va. No grita, no llora, aprendió a callar, él te ama el silencio y sabrá esperar. Es un pobre tonto que soñando está, te abraza y te besa y me dice que es verdad. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca la puerta y se va. No grita, no llora, aprendió a callar, él te ama el silencio y sabrá esperar. No importa que pase mucho tiempo más, seguirá soñando que tú le amarás. Te robó mil besos y otras cosas más, sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad. No grito, no lloro, aprendí a callar, yo te amo el silencio y sabrá esperar. No importa que pase mucho tiempo más, seguiré soñando que tú me amarás. Te robé mil besos y otras cosas más, sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad. Te robé mil besos y otras cosas más, sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad. Ven, mi buen amigo, ven tómate una copa y olvida tu derrota en cosas del amor. Ven, destapa la botella y olvídate de ella y a copas y canciones y a calma tu dolor. No, mi buen amigo, no quiero emborracharme, hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar. Quiero olvidarla cantando y curarme llorando, esa herida sangrante que me dejó su adiós. Aunque quiera, no puedo ni debo, no quiero volver, aunque me muera. Por mi orgullo, no puedo ni debo, no quiero tomar, así por ella. Con el vino, su recuerdo se agranda, más se mete en mi alma y yo quiero terminarla. Ven, mi buen amigo, llevémosse de nada, cantémosle a la ingrata dos cartas y una flor. No, no, no quiero ir a rogarle, prefiero aguantarme y empezarla a olvidar. Ven, yo sé que tú la quieres y yo sé que prefieres con ella continuar. No, 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 no quiero ir a monstruo, no quiero volver, pero sé que si vuelvo mi derrota será. Con canciones se cura la herida, su amor se me olvida poquito a poco. Con canciones, amigo del alma, me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena y la decepción Música ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó, que entre los dedos se me escapó, que como fuego se me apagó Se me fue, sin darme cuenta como llegó, sin avisar como se quedó, sin despedida, sin un adiós Música ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Música ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Hoy sin ti, la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor, los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar, nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tu desdén Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor, tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor, dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume que da la flor del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tu desdén Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor, dolor, dolor Que a mí me mata Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume que da la flor del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia A mí me siente Un día te casas En esta tierra de extraños he sufrido igual que tú, pues mi patria, mi familia y mis recuerdos se quedaron rumbo al sur. En algún lugar lejos de mi país, aprendo a vivir y a respirar otro aire. En algún lugar lejos de mi país, todo el frío se puede sentir. En algún lugar lejos de mi país, hoy creí escuchar los restos de una madre. En algún lugar lejos de mi país, cada noche es de soñar del sur. Y por las noches miro una estrella, que entre millones no pelea por sentirse nada más ella. Luego amanece y este es mi canto, sobrevivir mi nombre y mi color de piel me cuestan tanto. Aves que van pasando, volando rumbo al sur. No me dejes soñando, llévenme rumbo al sur. Y por las noches miro una estrella, que entre millones no pelea por sentirse nada más ella. Luego amanece y este es mi canto, sobrevivir mi nombre y mi color de piel me cuestan tanto. Aves que van pasando, volando rumbo al sur. No me dejes soñando, llévenme rumbo al sur. Llevenme rumbo al sur. Llevenme rumbo al sur. Llevenme rumbo al sur. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que tú es para mí. Todas las tijeras en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para que yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me veas reír, es la suerte mía de que sea así. Mílimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir, hasta ver que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Ahora disfruta de ti, el perro que ayer se decía mi mejor amigo. Me duele verte con él y eso tú lo sabes bien, por lo que hiciste conmigo. Que solo un rato estarás y luego te irás a buscar otro nuevo nido. A donde vas a parar un día tendrás que llorar cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer cuando se sabe muy bien y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amar te ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con ti. Que solo un rato estarás y luego te irás a buscar otro nuevo nido. A donde vas a parar un día tendrás que llorar cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer cuando se sabe muy bien y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amar te ha sido un martirio. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, mañana, mañana con ti. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él. Yo no puedo comprender que después de tanto amor que sentíamos mutuamente, terminó Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no compreso, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos, te diré una explicación Quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no compreso, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos, te diré una explicación Quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado Quiero saber la razón, que todo ha terminado Quiero saber la razón, que todo ha terminado Quiero saber la razón, que todo ha terminado Me pides, me pides, me pides, te perdone una vez más Y estoy cansado El agua que me ofreces y en tu mar, ya he naufragado Otro cuerpo, otro mar, que en sus olas me envolvió Y en sus brazos ya olvidé tu mal amor Hoy me amas, me gozas Y mañana con tus celos me provocas Otro vino, otra copa Hoy me embriaga y el amor es otra cosa Otro vino, otra copa Otro cuerpo, otro mar, que en sus olas me envolvió Y en sus brazos me envolvió Y en sus brazos ya olvidé tu mal amor Hoy me amas, me gozas Y mañana con tus celos me provocas Otro vino, otra copa Hoy me embriaga y el amor es otra cosa Hoy me embriaga y el amor es otra cosa Hoy me amas, me gozas Y mañana con tus celos me provocas Otro vino, otra copa Hoy me embriaga y el amor es otra cosa Otro vino, otra copa Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo los que te escopitan de vino Y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo los que te escopitan de vino Y todo se vuelve llanto Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por bien nos vengan Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por bien nos vengan Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Amor de mi amor Música Música Por la que se perdió Porque no volverás Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma a todo Yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No te quiere decir Cuál fue mi error Me fui para el otro lado Buscando una vida mejor Para mis padres Para mis hijos Mi esposa y yo Y cuando la suerte Un día me sonrió Que tenía padres Hijos y esposa Se me olvidó Dinero, vino y mujeres De todo yo derroché Y de mis padres Y mi familia Yo me olvidé Y mientras de todo Disfrutaba yo Allá en mi pueblo Con hambre y con frío Se quedaron El día de hoy Enfermo, cansado y solo A mi pueblo Regrese hoy A mis viejos Allí en la tumba Como pedirles perdón Fui con mi esposa Y mis hijos Ninguno me reconoció Solo guardan En sus recuerdos A un padre Que no volvió Cuánta tristeza he sentido Se me partió el corazón Quise gritarles Quise gritarles Decirles Que su padre soy yo Me queda poco de vida A cuentas me llama Dios Que mi familia recuerde A un padre A un padre Que no volvió Que no volvió Que se me partió A un padre Que se me partió Yo he eso A un padre Que no volvió Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que quiero no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No dejo de pensar, de pensar en ti Me sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Voy a respetar tu decisión Aunque no estoy de acuerdo No creo sea la mejor opción Que por un tiempo dejemos de vernos ¿Por qué poner a prueba nuestro amor? Para saber si en verdad nos queremos ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Si ya lo sabemos que tiene cuatro Hiciste que es mejor para los dos Que nos demos un tiempo Yo pienso que es lo que sería mejor Que me dijeras ¿Qué está sucediendo? No entiendo por qué insistes en lo mismo De ya no vernos Te juro no entiendo Dime acaso es tu libertad Lo que me estás pidiendo Quisiera creer Que solo estás comeando ¿Por qué no comprendes Que nuestro amor con tantas dudas Poquito a poco se está terminando? Yo creo que es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad Lo que tú quieres Es que te dé Tu libertad Quisiera creer Que solo estás comeando ¿Por qué no comprendes Que nuestro amor con tantas dudas Poquito a poco se está terminando? Yo creo que es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad Lo que tú quieres Es que te dé Tu libertad Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Y que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Mujer, si nunca has querido Que a mí me hiciste sentir Me compadezco de ti Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir Te 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 a mí me hiciste sentir Música En esta vida, cosas que te gustarán, y otras no son bienvenidas, o feliz por encontrar, a la mujer de tu vida. Música Siempre hay una primera vez, que no encuentras la salida, cuando te digan te abre, y no es la que tú querías. Música Amar es no lastimar, duelen mucho las mentiras. Música Recordar tu primer beso, tu primera despedida, siempre habrá una primera vez, que tendrás que pedir perdón, a quien amas y lastimas. Música Siempre hay una primera vez, tendrás malos pensamientos, Música Con una mujer prohibida, y ahí no eres el primero, llorar de felicidad, o por quien nada valía. Música Recordar tu primer amor, y tu primera caricia, recordar tu primer beso, tu primera despedida. Música Siempre habrá una primera vez, que tendrás que pedir perdón, a quien amas y lastimas. Música 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 Quererte así, nació de aquí, de aquí, de aquí muy dentro, muy adentro, muy adentro, de mi pecho, y no hay temor. Música 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 Y que se sequeen las pupilas de mis ojos, y que la sangre ya no corra por mis penas, y que mi vida sea un panteón lleno de penas. Música Si no es verdad, si no es verdad, si no es verdad, si no es verdad, que yo te adoro, y que esta noche los relojes se detengan, que los luceros con la luna se entretengan, que la mañana se desvele y que no venga, hasta acabar el manantial de tu cariño. Música Música No más te vi Música